Existe una preocupación ante la cantidad de casos de ansiedad y depresión en los diferentes rangos de edades. Los adolescentes también están teniendo síntomas y tienden a sufrir ideas suicidas, afirma psicóloga Josefa Solari. Hemos visto que en el caso de los adolescentes sí están teniendo muchos síntomas en relación tanto a la ansiedad como a la depresión. Es una preocupación porque hemos visto realmente jóvenes y adolescentes con ideas suicidas. Cada vez se están autolesionando porque vemos en consulta generalmente cuando llegan los casos de adolescentes y vemos en este sentido que hay mucha preocupación al respecto. Solari dio a conocer las principales señales de alerta tanto en niños como en adultos. Cuando tanto un adolescente o un joven o un niño están pasando por signos de alerta que ustedes podrían ver. Una de las cosas son de que, por ejemplo, en el caso de un niño con ansiedad, tienen, por ejemplo, miedos excesivos, por ejemplo, a estar solo, a dormir solo. A que los padres, esa preocupación excesiva de que vaya a trabajar porque algo les puede pasar. Porque también muchos niños han vivido, por ejemplo, que los padres tuvieron con COVID o que han estado enfermos y eso a ellos les genera preocupación. Entonces, les da muchos dolores de cabeza, palpitaciones, se ponen muy irritables. También con los adolescentes pasa también eso. Y la diferencia que puede hacer con los adultos es que en el caso de los niños, como decía, son esos miedos excesivos que tienen hacia las cosas. Hacia las preocupaciones, incluso muchos de ellos a veces no quieren ir ni a la escuela por no dejar al papá o a la mamá. O sea, se han incrementado, como decías, por ejemplo, en el caso de los adolescentes y los jóvenes, el hecho de que no tienen esperanza, tienen desmotivación. Muchas veces se están cortando y eso es una preocupación realmente. O ellos utilizan mucho en las redes sociales que eso podría ser una señal de que los padres de familias estén como muy pendientes de frases o videos. O que son mensajes no positivos. Noticias 12, Darlen Tellez.